Primer acto, en Venezuela, gana María Corina Machado las primarias para las elecciones de este año. Segundo acto, Nicolás Maduro dice no saber si va a correr como candidato. Solo Dios sabe. Tercer acto, Estados Unidos exige fecha de elecciones en Venezuela al régimen. Yo, Eva, tu reino relampague en el 2024 y elecciones presidenciales. Cuarto acto, el régimen se ve obligado a decir algo. Como no las pongan, Venezuela irá a elecciones presidenciales. El quinto acto, cierran las puertas de la sala de justicia para que no puedan habilitar a María Corina Machado. Detienen a miembros de 20 de Venezuela y todos los simpatizantes. E inician la protesta. El triunfo que los ciudadanos le dieron a María Corina es igualmente un mandato para todos nosotros. Acto final, régimen chavista incumple a Estados Unidos. No sabemos si va a nacer este año o el próximo. E inicia una invasión. Nueva gran victoria este año 2024 para despejar el camino al 2030. Así es, en este momento varios maestros de Varinas en diferentes lugares han estado exigiendo la libertad de un profesor que es presidente de FENATEF en la sección de Varinas. Y esto también corresponde a ser un miembro de 20 Venezuela. Todos estos gremios y partidos políticos están respaldando y respaldaron a María Corina Machado. Y parece que la ruta electoral sigue siendo un misterio y Maduro solo habla de sabotajes. Todo lo que Nicolás Maduro anda diciendo es algo que ha utilizado en su anterior librito. Corretear y tratar de intimidar. Así como inició también Rusia, por ejemplo, para las elecciones. Y por eso es que ahora ya nadie quiere protestar. Pero ahora la sociedad civil estaría dando una alerta sobre una escalada de persecución por parte del régimen de Maduro. Mientras tanto, el régimen chavista denuncia una conspiración para poder realizar eso. Estados Unidos sabe a qué se está metiendo. Estados Unidos sabe que lo que se necesita lograr es la habilitación de María Corina Machado. Y luego de que se den estas elecciones, Maduro dice, sin decir si él va a ser el candidato, de que van a haber elecciones. Procura decir las palabras y las frases bastante separadas para no poder decir que este año 2024 tiene que haber elecciones presidenciales y un nuevo presidente o presidenta. Ahí sí no habla de profesores, profesoras, ¿verdad? Ellos, ellas, como hace bastante, hablan allá. Pero hay diversos sectores de la sociedad civil venezolana que estarían en alerta. ¿Por qué? Porque parece que el régimen sabe cuál es el mensaje de los Estados Unidos. Estados Unidos solo quiere que puedan iniciar las elecciones. Nicolás Maduro tiene que hacerlo. Hay un compromiso. De hecho, si no lo hacen, y lo dice en la carta de perdón que le dieron a Alex Zapp, por ejemplo, que si él hace algunas cosas como un libro, una película, se le echa todo para atrás y se le quita el perdón. Eso también dice que no incluye los otros cargos que todavía podrían hacerle si quisieran a Alex Zapp. Estos señores se imaginan cómo se sentiría el régimen de Nicolás Maduro si Estados Unidos echa para atrás y dice que va a buscar nuevamente a Alex Zapp. Por supuesto, Alex Zapp tendría que irse hasta de Venezuela. Él mismo tendría que irse. Pero cómo queda después que dijeron que esto era un gran triunfo, que al final el hombre era inocente cuando vemos que hay una cantidad de nuevas causas por la cual este señor Alex Zapp, quien lo han puesto de presidente de un sistema de algo que no funciona ni siquiera o no existe. Entonces, imagínense cómo quedaría el régimen. Entonces, asimismo, señores, si Nicolás Maduro no cumple con por lo menos habilitar a María Corina Machado y luego que la habilite, nada más queda esperar, como dijo él, el CNE que dé la fecha, no él, verdad? Porque no es él, es el régimen, pero bueno, es el CNE. Y entonces allí eso es lo que quiere Estados Unidos, porque una vez habiliten a María Corina Machado, ya esto va a ser una especie de procedimiento mecánico, verdad? Que no se va a poder echar para atrás. Va a ser como una caída de una hilera de ajedrez. Ya comienza entonces a funcionar una maquinaria que va a hacer que el régimen de Nicolás Maduro la pase muy mal, si bien podría incluso caer el mismo Nicolás Maduro o el régimen o ambas cosas. Porque si Estados Unidos acepta que María Corina Machado es la candidata y se hacen elecciones y con el simple hecho de que inicien unas elecciones, entonces cualquier cosa que suceda allí, cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de suspensión, cualquier asunto, Estados Unidos va a decir que María Corina Machado es quien ha ganado por el voto popular. Si Nicolás Maduro dice que en el referéndum contra Guyana para tomar el exequivo, tiene él el peso, verdad? Del pueblo, porque el pueblo votó. No importa si votaron 800 mil, si votaron 20 millones a favor o si tres votaron a favor y dijeron sí. Con tres personas que votaron a favor que sí en el referéndum, ya ganaba el sí. Y Nicolás Maduro dice entonces tener el poder de esos tres ciudadanos, por ejemplo, para eso. Bueno, Estados Unidos tomaría también quizás los resultados parciales que se den. Como ha sucedido en otros lados, lo más probable es que los van a esconder, los van a prender o van a hacer cualquier tipo de asunto. Pero esta es la movida que tiene Estados Unidos y Nicolás Maduro y el régimen lo saben. Por eso que todavía ellos están entre tres y dos. Por qué? Porque si no dan la fecha, ellos la van a tratar de dar lo más lejos posible. Van a tratar de crear todavía incertidumbre y asuntos. Van a empezar a decir que si hay protesta, ellos van a tener que poner una especie de alerta. Ellos podrían inventarse algo como lo que sucedió en Ecuador simplemente para quedarse allí. O en su defecto, que todavía sigue siendo un buen plan y un plan más creíble, es que Nicolás Maduro envíe algunas tropas a Guyana y simplemente, aunque no se vea algo muy grande, él podría decir que lo están atacando también a él, a Venezuela y que por eso no va a haber elecciones. Entonces, ahora mismo todo el mundo sabe lo que ha sucedido con el presidente de la Federación Nacional allá de trabajadores que son, que fueron detenidos y que no han hecho absolutamente nada. Lo detuvieron sin cargos y así siempre es. Él es un militante de 20 Venezuela. El partido de la candidata presidencial María Corina Machado. Esto tiene algo que ver o no? Por supuesto que sí. Sí, la OEA se pronuncia, María Corina Machado se pronuncia, Estados Unidos comienza a pronunciarse y todos comienzan a ver cómo Nicolás Maduro está creando un escenario. Lo dijo de una manera desesperada porque no le no le funcionó el referéndum, no le funcionó eso. Y entonces de una forma desesperada dijo que él había tres conspiraciones en contra de él, etcétera, desde el año pasado. Y esto es entonces la secuencia. Sí, o sea, él lo dice y a las 24 horas o 48 horas ya detienen a Víctor Venegas y se dice que ha sido como este vinculado con María Corina Machado. Se dice que este señor estaría supuestamente realizando esto. Quién lo dijo? Tarek William Sapp. Él dijo eso en una nota y muy pronto vamos a ver. Cuidado que algún video donde él esté confesándose como 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 lo hace Venezuela. Pero señores, créanme que este es el último año que Nicolás Maduro va a poder tratar de inventar una de estas cosas porque Estados Unidos tiene ya un plan y el plan, señores, va a ser darle el poder a María Corina Machado. Y ojo, María Corina Machado, siendo ya representada y probablemente no solamente por Estados Unidos, sino por más de 50, 60, 70, 80 países. Entonces va a ser registrada como la presidenta de Venezuela o presidente de Venezuela, María Corina Machado. Y ella sí va a poder dar algún tipo de orden para que a través de el T.R. u otros mecanismos que existen para este tipo de casos vaya y se realice una especie de intervención humanitaria militar para defenderla a ella. Ante lo que sería ataques que pueden recibir ella como presidenta y ataques que podría recibir por las personas que siguen con el régimen de Nicolás Maduro. Tal y como ocurrió también en Panamá con el dictador Manuel Antonio Noriega. Puede suceder esto. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.